El excandidato a la gubernatura de Michoacán, Cristóbal Área Solís, pidió a la dirigencia nacional del PRD que invalide el registro de Genovevo Figueroa Zamudio para contender por la candidatura a la alcaldía de Morelia por el PRD. Esta petición la hago como un militante que tiene el derecho. No estoy, como seguramente no están de acuerdo, muchísimos militantes del PRD. Esta petición la hizo en base a un pasado negro, el cual señala persigue a Figueroa Zamudio. La vergüenza para el Partido de la Revolución Democrática, para los militantes, para los simpatizantes de ayer, de hoy y de mañana, que se pretenda imponer como candidato al mayor represor y responsable de muertes del Partido de la Revolución Democrática en el país, en Michoacán. Dijo que el PRD debe ser congruente y consecuente con su origen y no traicionar sus principios.